Acá estamos en la Escuela Secundaria 2 con el programa Haciendo Escuelas. La verdad es que bueno, festejando este fin de obra de la preceptoría de la escuela donde se optimizaron espacios para que los preceptores puedan tener más disponibilidad y recursos para hacer su tarea diaria. La verdad es que bueno, fue una obra de 83.500 pesos. Se hizo una modificación en cuanto al piso porque quedaba un banco inmóvil y bueno, gracias a la buena predisposición del arquitecta, del constructor y de los directivos que son quienes colaboraron en esto, pudimos hacer una remodelación para que sea más útil y más práctico. Bueno, buenos días. Como dice Cristina, la optimización de espacios físicos, donde hemos recuperado la biblioteca como un espacio dentro de la institución y bueno, la preceptoría que ahora vamos a invitarlo a que recorran, donde tenemos una visualización de los alumnos y, ¿cómo se llama? de los hechos que suceden que antes no teníamos, porque por una situación que estábamos como escondidos. Bueno, resaltar que todo esto es posible gracias a la gestión Alessandro, nuestro intendente Ricardo Alessandro, que prioriza la inversión en las escuelas y en los establecimientos educativos, que fue una gestión que la iniciamos con Camilo Alessandro y que bueno, hoy podemos decir que estamos celebrando el fin de obra de dar buen equipamiento a una escuela más.